hola soy paloma de tu canal madre agua y vamos a empezar con tu horóscopo esta lectura es para tu signo solar ascendente venoso lunar si lo estás viendo por tu persona de interés puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo y si lo que necesitas es participar por tu lectura privada completa gratuita conmigo es súper fácil y ahora te digo cómo hacerlo así que vamos a empezar y libra bienvenido respira profundo este es tu momento y vamos a empezar tu lectura con este increíble oráculo energético que te ha traído en esta ocasión quiero que sepas que el cuarzo de su signo es el cuarzo rosa y siento tiempo de equilibrio de definición de apertura de caminos en varios sentidos en varios y hay algo que se va a dar de forma sorpresiva inesperada pero que te va a hacer mucha ilusión en este tiempo siento sobre todo el viernes sábado domingo como días importantes trascendentes que van a marcar una antesala para lo que venga en los posteriores días vamos a ver qué marca tu energía uy qué lindo el espíritu de la gratitud sin fin de posibilidades y el estar muy atento quiero que la veas el espíritu de la gratitud aquí hay circunstancias por las que vas a tener que estar agradecido porque hay cosas que vas a poder finalizar con buen pie finalizar ciclos y sobre todo llegar a cosas que habías estado planeando desde hace mucho tiempo incluso hay algunas cosas que se habían marcado oscuras complicadas o que habías desistido y que vuelven a aparecer oportunidades yo veo de trabajo y con personas y algunas mejoras en el entorno familiar o de las relaciones interpersonales aquí hay una información que va a llegar a ti y esa información va a cambiar un poquito el aspecto o la situación o la manera en la que ves a alguien hay algo que tú crees saber que no es exactamente como piensas o como te lo han contado aquí hay algo que se va a modificar por un conocimiento que vas a tener esto te va a hacer reflexionar y dicen y vas a tener que estar agradecido de tener esa información y poder hacer modificaciones importantes pertinentes y en consecuencia tendrás que estar agradecido yo quiero que veas la siguiente energía que invade tu ser que viene para ti es la energía del sinfín de posibilidades es verdad que yo aquí veo que ustedes están centrados en algo en particular la vida es un completo de diferentes circunstancias acontecimientos emociones situaciones pero aquí hay algo en particular que has estado pensando donde tienes tu objetivo no tu mira puesta dicen aquí de que hay algo que tú vas a experimentar que está ligado con un deseo que habías puesto al cielo algo que tú habías pedido al cielo en tu cumpleaños en no lo sea que hay algo que tú has pedido con todo el corazón y que el cielo escucha esa plegaria escucha ese deseo y lo manifiesta quiero que sepas que no es una manifestación así literal no literal sí pero no inmediata yo quiero que veas aquí que hay una manifestación de diferentes oportunidades ligadas al mismo deseo tienes que recordar también y esto para todos los que empiecen a cumplir años en el signo de libra recuerda que entras en los fractales de tu año no cada cada mes es un fractal del año en sí y el tuyo empieza a partir de tu fecha de nacimiento te aconsejo que hagas este pequeño ritual cada mes a partir de tu día de nacimiento empieza a imaginar lo que deseas 12 deseos 12 meses de acuerdo en el primer mes cómo te quieres ver aunque el deseo no sea inmediato de aquí cinco años en el momento x plantéatelo no como un deseo que se me dé no imagínate que ya lo estás viviendo les pongo el ejemplo del vestido rojo deseo un vestido rojo no digas desde un vestido rojo imagínate que luces ese vestido que lo tienes puesto que estás yendo al sitio donde quieres con la persona que tú deseas y así 12 deseos en cualquier momento del día palomita ya se me pasó mi fecha o el día de mi cumpleaños me olvidé no pasa nada lo importante es que tú lo interiorices en el momento que empieces como si fuera a partir de ahora mismo vale siguiente energía muy importante también es la energía de estar muy atento las orejas bien abiertas que vienen novedades frente a estas diferentes posibilidades y estas novedades que van a variar en muchos de los casos la posición en la que te encuentras hacia mejor ya que te abres con que con el espíritu de la gratitud estate muy atento a los nuevos acontecimientos que van a suceder yo veo aquí removerse muchas cosas un poquito antiguas o que se habían dejado ahí de lado vamos a ver qué te dice libra el tarot de la lunología para este nuevo tiempo la primera energía que te dicen nunca te olvides de mantener tu rumbo es verdad que son necesarios algunos ajustes ay me encanta esto mira ojo dice así son necesarios algunos ajustes a veces es bueno atreverse a dar el primer paso estás a punto de alcanzar tu objetivo ya que se acerca el final de un ciclo difícil si no se ha dado aún abandónate al divino que tiene merecidas regalos para ti merecidos regalos para ti independientemente de eso te dicen con la luna nueva en tu propio signo comienzo de un nuevo ciclo romántico en tu vida paloma un nuevo ciclo romántico quiere decir que viene una nueva persona no necesariamente o puede que sí lo importante de este nuevo ciclo romántico es que a ti te gusta que tú lo aceptas y que lo vas a vivir con una persona nueva con una persona que ya conoces con una persona que esperas que anhelas nuevo ciclo romántico vamos a ver cómo se manifiesta esta realidad y me dicen que deje la vibración aquí de abandonarse al divino con nosotros vamos a dejar aquí abierta la vibración y vamos a ver qué acontece qué sucede libra te ve un regalo y tú dirás paloma claro es mi cumple un regalo tiene que caer sí o sí es un regalo aparte de lo que tú puedas esperar o puedas creer aquí viene un regalo inesperado de una persona que desea saber y que puede que digas y no creo que venga no creo que se comunique el regalo puede que no sea material simplemente la comunicación ese encuentro y siento mucha preparación vamos a ver uy qué lindo vale vale espérate un momento aquí hay algo que has estado teniendo en la cabeza un sueño aquí también te salía tienes un sueño que a veces no te deja dormir por las noches por el anhelo por la previsión por la proyección de ese deseo entras en una etapa en la que la estrechez la oscuridad o la sensación de ahogo y angustia pasan al olvido pero por transmutación y apertura de oportunidades dicen aquí de que siempre en este tiempo sobre todo sigas tu propia fe tus propios principios tus ideales va a ser muy necesario que te centres muchísimo yo sé que yo te enseño esta carta y tú dirás paloma ni papa qué será eso aquí te hablan de no cedas ante nadie tus prioridades ante nadie tus prioridades tus principios tus valores tu ser por qué porque todo lo que viene será consecuencia de tus acciones actuales qué quiere decir que si tú cedes estarías cediendo parte de tu ser aquí me dicen cede en consecuencia o en equilibrio con lo que pueda ceder la otra parte y así llegan a una completud si no estarías dando más de ti y esto es algo que debes erradicar sigamos uy qué lindo dicen aquí de que vas a estar súper atractivo con una fuerza energética importantísima y que van a ver muchos ojos puestos sobre ti de dos maneras de forma armoniosa sentimental pero también como si estuvieras irradiando una energía que es necesario y da ganas de estar contigo de estar a tu alrededor de hablar contigo me dicen de que entras en una etapa de fin de ciclos complicados y que en la parte material económica o vas a tener un ascenso o vas a tener una propuesta o se cierra algo que estaba inconcluso me dicen aquí que en la parte material entra el bienestar y la seguridad con una fuerza que te da estabilidad en el ámbito económico material aquí hay una cosa a tener en cuenta y dicen esto que llega para ti libra no es un regalo que te tocó y hay que suerte dicen que esto está dentro de tu continuo flujo energético y de tu destino en el que sobre todo vas a abrir de una situación complicada oscura aquí me hablan literalmente a ojo estrechez sensación de precariedad en la parte económica o de oscuridad porque no sabías para dónde tirar esto puede ser con alguno de ustedes solo dicen aquí que se abre que el orden natural de las cosas que aporta armonía y recolección después del duro trabajo lo que trae transformación de ciclos uff que lindo transformación de ciclos mira cómo abres tu lectura vamos a ver qué es lo que va a suceder libra me dicen que sólo lo corte en dos y que empiece sacando de arriba hay una persona que te va a pedir perdón que ya está pensando en la manera de contactarte esta persona que viene a ti a ti te va a dar muchísima alegría su comunicación su encuentro su manifestación dicen de que tú has pensado mucho sobre esta situación y que algunos de ustedes incluso ha soltado a esta persona y puede que tú estés relacionándote con alguien más o que estés creyendo que aparezca alguien en tu vida me dicen aquí que después de mucha intranquilidad sobre esta persona y de haberle esperado esta persona está recordando vivencias contigo y es posible que tú sientas su conexión una nostalgia que no es tuya una sensación de añoranza que tú dices pero si yo ya no pensaba en esta persona cómo es que de pronto le siento me viene a la cabeza siento su aroma y dice de que esto estará acompañado por mensajes en el universo qué quiere decir mensajes en el universo son plumitas numerología el nombre de esta persona por todas partes creer que le ves y no es e incluso puedes entrar en una etapa de déjà viz o déjà vus en algunos sitios se dice de una manera distinta y que esto va a ser como un anticipo o antesala de lo que va a suceder con esta persona porque vuelve a tocarte la puerta es verdad que en su momento tú le esperaste y es posible que esta persona no haya dado los pasos que debía a pesar de la predisposición de tu parte dice que esta persona se llevó parte de tu alegría en su momento y que actuó con mucha seguridad frente a la negativa cómo puede ser seguridad frente a la negativa es porque o se cerró en banda o no tenéis contacto o no quería entender o no quería dar de sí dice que después de esto esta persona va a dar un giro completamente y se presenta nuevamente ante ti porque ya lo está pensando uy caramba pero hijo mío de Libra a mí me dicen de que tú puede que estés con alguien más que estés pensando en alguien más o y te entra otra persona y aquí yo quiero que tú tengas en cuenta lo siguiente Libra la persona que puede que ya estés entablando vínculo que lo tengas en mira o que te entre me dicen que es una persona que ha pasado mucho dolor en el pasado pero que este dolor lo tiene trabajado es decir ya ya ha crecido ha crecido ha evolucionado en muchos de los casos quiero que sepas y esta parte es un poco bifurcada o ustedes son llamas gemelas ¿sí? o esta persona tiene una relación kármica independientemente de que ustedes sean llamas gemelas ¿sí? separado ¿eh? porque aquí me dicen hay una relación kármica que se rompe y al romperse la apertura para Libra es de la concreción de algo que tenía que suceder y que se había ralentizado ¿qué es lo que sucede? ¿y por qué digo que esto es bifurcado? porque o tú no conoces a esta persona y debido a esa ruptura y a esa evolución espiritual esa persona ya está preparada para ti o tú estás en una dinámica de llamas gemelas y ya conoces a esta persona y esa persona rompe el lazo kármico que tiene con alguien y está preparada para ti por eso veo aquí que esta persona te pide te pide el favor no te pide bueno decir favor te pide algo que tú deseabas que sucediera y que ya es como si dijeras sí me gustaría pero lo veo tan improbable esto ha sido tan complicado ya no quiero sufrir y me dicen que esta persona nuevamente se involucra contigo esperando una atención por tu parte esta atención habla de una posibilidad aunque sabe que podrías tú estar en otra realidad y esta persona llegar tarde dice aquí que ante el temor de perderte necesita decirte la realidad que está viviendo si esta persona es una nueva relación a futuro me dicen que te va a explicar cosas de su pasado para que tú sientas seguridad sobre lo que quiere al futuro porque hay algunas cosas que tú te vas a ir enterando a la misma par que tengas interacción con esta persona te enterarás sobre ella por amistades x pero tú vas a saber pero esta persona ya te lo va a ir diciendo porque no quiere que tú pongas en duda sus intenciones porque esta vez son reales a futuro ¿sí? ahora aquí hay una parte que tiene que ver con las parejas que están y quiero que tengas en cuenta muy en cuenta esto dicen aquí el espíritu de la gratitud infinitas posibilidades y mantener las orejas bien abiertas yo te pregunto Libra algunos de ustedes está enamorado de otra persona pero tiene una relación con alguien ¿no? que te puedes sentir mejor o peor pero tu amor está con alguien más porque tenga relación o porque no se ha podido dar ¿vale? la persona con la que tú estés en este momento me dicen que va a estar muy inquisidora ¿qué quiere decir? quiero saber qué te pasa qué sientes qué quieres para dónde muy inquisidora con preguntas propuestas y observándote movimientos en todo momento y esto va a durar unos 21 días quiero que sepas que tu número puede decirse de la suerte o número de manifestaciones el número 2 es posible que veas el 2 2, 2, 2 2, 2, 2, 2, 2 las 22 y 22 no sé pero te persigue el número 22 el 2 en particular aquí hay algo que tiene que ver con la numerología que está ligado a ti pero como un mensaje personal paloma mi número o el número que yo veo no es el 2 es el 5 es el 1 es el 29 no lo sé es uno que va contigo directamente busca el significado de ese número porque hay un mensaje especial para ti que tú debes conocer porque ese es el motivo por el que estás una y otra vez viéndolo ¿sí? vale uy ¿qué es lo que sucede y por qué te digo que tú puedes estar con alguien y tu corazoncito está puesto en otra persona porque esa forma inquisidora de ser de la persona que está contigo puede desvelar un secreto profundo tuyo y que a ti te encuentre en ostras me han pillado si no quieres que esto suceda me dicen que guardes mucho equilibrio sobre todo en lo que tengas escrito como en los momentos en los que se te va la mente a otro lado y esta persona descubra en ti al preguntarte ¿qué te pasa? que no estás en ese momento ligada a esa persona y empiecen un poquito de ¿qué es lo que está pasando? siento que se me va siento que no está porque va a haber una conversación que defina y en la que te vas a tener que comprometer si quieres claro ¿qué va a pasar a futuro entre ustedes? en ese interín pasa lo siguiente por lo que veo aquí o vuelve esa persona que anhelas o entra alguien que alborota muy mucho la relación en la que te encuentres y la alborota por el latir de tu corazón sobre esa persona ¿sí? está todo claro ¿eh? vale a nivel económico me dicen que en este tiempo las cosas están bastante lineales pero que de imprevisto aunque no te lo esperes llega una oportunidad ligada a algo que tú ya estás o tramitando o haciendo o previniendo hacer que lo estás teniendo en mente y que lo empiezas a hacer y la respuesta sobre esa ejecución es positiva ¿sí? vale ahora si deseas resolver tus dudas de manera personal inmediata y privada con tu nombre tu energía tu situación en sí solo tienes que llamar a los teléfonos que tienes aquí en pantalla y resolver esas dudas así de fácil o mandarme tu consulta vía web dándole el enlace que tienes en el comentario fijado en este mismo vídeo quiero saber qué es lo que te dice el oráculo del karma en este tiempo Libra me parece muy interesante saberlo me encanta el mensajero del agua te dice lo siguiente ¿qué valor atribuyes a las cosas? aprecia lo espiritual sin olvidarte de la materia en este tiempo es importante que seas consciente tanto de lo material como de lo espiritual vamos a ver qué te dice el oráculo del espíritu animal con el tótem de poder para este nuevo tiempo el mensajero del agua me gusta mucho me gusta mucho el mensajero del agua porque te habla de tus emociones que las establezcas que las aclares que las tengas bien al día que seas muy consciente vamos a ver uy me encanta el espíritu de la mariposa como conocemos a la mariposa dice la transformación es hermosa y estás en un tiempo de transformación en el que tu espíritu va a estar ampliamente agradecido si deseas participar por tu lectura privada completa gratuita conmigo es súper fácil solo tienes que estar suscrito en el canal y dejarme un comentario y tu like en este mismo vídeo sobre qué sobre tu cuarzo el mineral de tu signo o si es que utilizas alguno conoces sus propiedades te gustaría conocerlas y ya está súper fácil así que bienvenidos a los nuevos suscriptores un beso enorme para todos y bendición a los nuevos suscriptores un beso enorme y muchas gracias a los nuevos suscriptores